Hola, soy Gemma Albarracín y hoy vamos a hablar de emociones aflictivas. ¿Qué son las emociones aflictivas? A ver, en este canal hemos hablado mucho de emociones, seguimos hablando de las emociones, las emociones básicas, las emociones no tan básicas. Y en este caso hoy vamos a hablar de emociones aflictivas, que son las que nos producen aflicción, es decir, las que a corto, medio y largo plazo nos generan malestar, nos producen ansiedad, nos limitan la capacidad objetiva de resolver problemas, de observar la situación, en fin, merman nuestra capacidad de razonamiento, ¿vale? Por el malestar que producen, por la disonancia cognitiva, que ya os haré un vídeo sobre la misma, que producen estas emociones aflictivas. Vamos a ver de qué tipo de emociones estamos hablando, ¿cuáles son? Vale, en primer lugar hablamos del enfado o del enojo, ¿vale? Este tipo de emoción es aquella que se produce cuando hay un rechazo, un rechazo, una repulsión exagerada hacia objetos, personas, lo que sea, situaciones, ¿vale? Y este enfado, este enojo va acompañado, pues mira, va acompañado de ira, va acompañado de irritación, de malicia, de enemistad, de odio, en fin, este enfado, ¿vale? Es una, pues eso, es una emoción muy negativa porque nos limita, ¿vale? Mentalmente a ese momento, a ese estado, con esos sentimientos, ¿vale? Con ese sentimiento de ira, de enfado, de rabia, de malicia, de odio, de rencor, ¿vale? Y, pues, no es un sentimiento, la verdad, constructivo, sino que nos produce malestar y, pues, no es a la larga, a largo plazo, no es útil para nosotros. Después está la emoción de apego, ¿vale? La emoción de apego es algo, es cuando tenemos necesidad excesiva de permanecer unidos a algo, ¿vale? Bien sea material, bien sea emocional. Esta emoción, pues, trae sentimientos de lujuria, de avaricia, de deseo obsesivo, de ansia, de celos, ¿vale? Todo lo que es el apego es lo que, de una manera insana, nos está, bueno, no estamos hablando del apego en crianza, evidentemente, sino del apego porque sí, ¿vale? Del apego material estaríamos más que hablando, más hablando. Entonces, estamos generando una relación insana con objetos o personas y de ahí que se deduzca en, pues eso, en avaricia, en ambición, en ambición, en celos, en lucuria y en deseo obsesivo. Finalmente, tenemos de emociones aflictivas, pues, el orgullo, la envidia, ¿eh? Que son también emociones, pues, bastante negativas que nos reportan también bastante malestar a corto, largo, corto, medio y largo plazo porque están entre medias de lo que es un apego obsesivo, a ver, un apego excesivo en el caso del orgullo y una, pues eso, una enemistad, un rechazo, una repulsión excesiva en el caso de la envidia, ¿vale? No son emociones sanas, hay que intentar trabajarlas, ¿vale? Porque sabemos que desde nuestro razonamiento más lógico, no son emociones que a largo plazo nos produzcan... Ya no es por el malestar que generan, sino porque a largo plazo nos produzcan algún tipo de malestar psicosomático, ¿vale? Hay que siempre pensar que somos alma y cuerpo o mente y cuerpo y todo lo que reflejemos a nivel de mente se reflejará en el cuerpo antes o después, ¿vale? Entonces, este tipo de sentimientos, de emociones son muy tóxicas para la propia persona, para el propio individuo, ¿vale? Y sentir este tipo de emociones y si somos personas que tenemos el problema de la envidia o el problema de los celos o el problema del orgullo, uno, vamos a sufrir muchísimo por ese problema. Los primeros, nosotros mismos. Luego vamos a alejar mucha gente muy valiosa de nuestro lado por culpa de esos problemas, ¿vale? Entonces, lo más importante es identificarlos, ser conscientes de lo que nos hacen sufrir e intentar sanarlos con el tiempo, ¿vale? Resolverlos, sanarlos con el tiempo. Yo estoy preparando un curso de inteligencia emocional en el que voy a tratar todo este tipo de emociones negativas y sentimientos, tal, vamos a trabajar mucho con las emociones negativas, vamos a trabajar mucho con las fortalezas, con las debilidades, puntos fuertes, puntos débiles para sanar, reconstruir y fortalecer esa inteligencia emocional que todos tenemos y que necesitamos para el día a día y para convertirnos en personas mejores y poder optar a lo que queramos, a una vida mejor. Y para una vida mejor, para optar a lo que necesitamos, a lo que queremos, a nuestros objetivos, tenemos que estar en forma mentalmente y con una inteligencia emocional sin límites. Te dejo por aquí el enlace o por aquí en la cajita de descripción el enlace a la información para que puedas ver qué es lo que vamos a tratar. Y finalmente lo que te voy a aconsejar en estos casos de las emociones aflictivas es que una vez las tenemos, primer paso es identificarlas, segundo paso es concienciarte de lo que te está perjudicando, de lo que estás sufriendo por las mismas. Bien sufras de una, bien sufras de más, en cualquier caso lo mismo da. Pues mira, yo soy una persona que tengo muchos celos, pues mira, yo soy una persona que sufro mucho de orgullo o lo que sea. Ahora, lo más importante es tenerlo identificado, saber, ser consciente de lo que nos hace sufrir para, porque claro, evidentemente, si no somos conscientes de nuestro sufrimiento, no vamos a generar el motor del cambio, la necesidad que nos haga cambiar, ¿vale? Es decir, tiene que salir de nuestro interior ese motor de cambio para poder iniciar la fuerza necesaria para poder cambiar esa emoción, ese sentimiento. ¿Cómo? Y a ver, yo ya hablo porque es que esto no son ya emociones, porque en el momento las emociones son duraderas, se convierten en sentimientos, ¿vale? Duraderas y conscientes ya no estamos hablando de emociones, ya estamos hablando de sentimientos. Entonces, estos sentimientos, ¿cómo los podemos resolver a largo plazo? Ya te digo yo que en el curso lo vamos a ver de manera más extensa, mucho más trabajada desde la inteligencia emocional, ¿vale? Y desde varios pilares, pero aquí ahora, a modo rápido, te doy el consejo de que intentes practicar la emoción opuesta. Es decir, una persona que sea celosa tiene que empezar a admirar a las demás personas. Bueno, celosa, envidiosa, ¿vale? Estamos hablando de la envidia, ¿vale? Por ejemplo, una amiga que sea muy envidiosa o tu pareja o quien sea, ¿vale? O tú, mira, yo me he dado cuenta, soy muy envidiosa y tal. Bueno, pues oye, si ya que lo sabes y te está molestando y te está perjudicando ese comportamiento, notas ahí una disonancia cognitiva, un malestar, ¿vale? Puedes decir, bueno, pues hasta aquí, a partir de ahora ya no voy a sentir más envidia y cuando la tenga identificada, sí que la vas a sentir, evidentemente, porque esto de la noche a la mañana no se va a cambiar. Hay que trabajarlo, pero cuando la tenga identificada, la voy a cambiar por admiración, ¿vale? Bien, la envidia la voy a cambiar por admiración. El enfado lo voy a cambiar por comprensión y autocompasión. ¿Qué más había? El orgullo lo voy a cambiar por humildad. La ira la voy a cambiar por el amor. Y así. Os podéis valer también de internet para buscar más sobre el tema. Yo continuaré subiendo información, así que suscríbete. No olvides suscribirte, darle a la campanita, porque voy a subir información todos los días. Muy importante para tu bienestar personal y para tu crecimiento personal también. Así que no dejes de suscribirte. Coméntame qué es para ti, pues este tipo de emociones, sentimientos aflictivos. Si sufres de alguno o si alguien de tu entorno sufre alguno y cómo lo piensas resolver, ¿vale? Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.